No solo pide el tipo Si me lo pides con educación, pues ya os digo, si ponéis mi canal y empezáis a poner vídeos de oraciones El problema es que hay tantos vídeos que a veces cuesta encontrar buenos No, no, estos son buenos No, me refiero al que buscas concretamente Concretamente Pero da igual, si no te lo explico de una manera te lo explicas de otra Pues tenéis que aprender todas las subordinadas verbiales que son lugar, tiempo y modo, que son las propias Y las impropias que tienen en esos fáciles, cuando es de tiempo, donde es de modo Yo digo que sería de lugar De lugar, como de modo Yo las impropias que son comparativas, condicionales, adversativas, a pesar de condicionales, sí Es mejor que comparativas, yo que sé, sin tira madre Hay siete, ¿eh? Que creo que hay siete Pero bueno, son fáciles porque yo las reconozco rectidón Y le pongo proposición, subordinada, verbial, condicional Si es en eso, que aquí no tiene función, solo tiene función la adjetiva Tú, y ya la analizo, tú, sujeto, metido Me lo pides con educación, sintoma verbal, predicado verbal Me, a mí, indirecto, lo, directo, pide verbo Entonces esto hace de modo Mi respuesta será así, sintoma, no lo pido sujeto, bueno, esto no lo pongo Verbo y atributo Sí Bien